La noche Se sintió celoso Y quiso en tus ojos Estar en tu piel Tu boca, tu boca Sensual y peligrosa Tu boca, tu boca En su beso Tu boca, tu boca Hablar, fuego lento Que quema tu sensual Y mi corazón Tu boca, tu boca 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 Pero no me pide, que no tiene hombre así. Gracias por ver el video.